Tiritiritiritiu Giancarlo, es una buena tarjeta gráfica para hacer stream, dice? Para un stream, pues la GTX 1050 ya es una buena normalita Ah, es la que tienes tú, creo, no? O sea, literal, no es tan cara O sea, a comparación de otras, pues no es tan cara Es la que tengo yo, no? Si, también, ajá Ah Bueno, ya si quieres invertirle y ganas millones como duxos La 1050, la 2080 Si no tienen RTX 2080, no me hablen, por favor Ah, pero ese ya es cara Ese sí, ese es bien cara ¿Vas a empezar a streamear? ¿Pero vas a decirle bebés a su sub? Si no, no ¿Qué opinan de que empiezas a streamear? Yo creo que es bebés ¿En qué plataforma? ¿En qué plataforma? No sé, calculo que empezaría por Facebook Guapuritas No sé, si no te veo más Entonces te veré ahí un día haciendo Sinks Oh, smart Y siendo bebés Te veré haciendo Sinks y siendo bebés Ay, te lo tira Jaja ¡No! Así nadie le dona, ¿o? ¿Qué negocio es eso? Se arruina el negocio solita, pe. O sea, le dona y le insulta todavía. Chévere, donarle. ¿Qué ves? ¿O por qué nosotros decimos? Hay que decir bebés, pero de repente por eso no nos dona. Hay que decir bebés a ver cuánto nos dona. A ver, si yo le digo bless, ¿ya? ¡Uy! Acá hay gente. ¡Hala, qué baleado! ¡Hala, qué baleado!